Hola, ¿cómo están, Pilus? Yo espero que se encuentren súper, súper, súper bien. Hoy les traigo un video depresivo. Les traigo un video depresivo porque es que Nelly a veces se pone media jara, como que un día está vengativa, otro día está bipipolar, no. Otro día está vengativa, otro día está depresiva. Ni siquiera yo la entiendo. Pero bueno, la cosa es que ella se encuentra con un tigre, con Pile Cuarto, literalmente Pila, Pile Cuarto, la monta en un auto lujoso, le hace una transferencia bien jarica. Tienen que quedarse hasta el final del video para que puedan ver absolutamente todo lo que pasó. Espero que disfruten muchísimo el video. Un besote y los quiero mucho. Ya llegaron. ¡Ya lo quiero! ¿Qué hice? Ay, tío mío, yo me necesito olvidarme. Cualquiera explota la pasola también. Porque esta pasola fue el que me la compró. ¿Qué más ciclo? Cambia de color. Voy pa' allá. Voy pa' allá. Voy a cambiar. A mí me lo va a poner rojo como Karol G. Aquí vamos apropiando de ella porque... Porque tan lejos, tan lejos no estoy de su situación. Aquí se puede comparar bien bacana todo. Así, de granada, con una amiga. Ay, Dios mío. Mira, ¿y tú estás bien? Ay, Dios mío. Ay, me desgrané, me desgrané. Me he quedado un poco segundo de vida. Yo te voy a llevar los pitancas. ¿Eso no es nada? ¿Se puede? Ay, Dios. ¡Pero vengan acá! Saludos. Mira a este hombre que se murió y no lo pude dejar ir. Tira. Ya le quedé, mi amor. Pero, pero, espérate, 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 espérate. Ya me acabo de despertar. ¿Y qué son todos estos gritos? Porque yo no te dejé a ti ayer dándolo todo. Yo estoy mal. Yo no, yo no, yo me arrepiento de todo lo que yo hice. Yo no quería ni salir de mi casa, pero tuve que salir. Entonces, jovencita, yo la dejé a usted dándolo todo y que usted sí, que nadie encontró a usted ayer. Yo sé, yo estaba así, pero al final el alcohol me dio duro. El alcohol me dio duro. Y me puse a pensar. Yo no, yo no quería explotar el carro. Yo no quería explotar el carro. Yo, yo sé, yo sé, yo voy a poner a trabajar, olvídame de... Escúchame lo que te voy a decir, escuchame lo que te voy a decir, porque anoche, ayer, yo te lo dije a ti. ¿Lo dijiste? Sí, muchas veces yo te lo dije. Tú me dijiste a mí que no, que eso no era nada, que eso no iba a pasar, y que tú ibas a estar bien, y que nada te iba a afectar. Pero ahora, en verdad, yo necesito que tú dejes esa actitud, porque tú me prometiste a mí que tú no te vas a poner mal por eso. Hoy es un nuevo día, hoy es un nuevo día. Anoche yo me dormí, y no me dormí, no, yo hiverné, como lo osa. Y nos salimos, o sea, tú sabes que esta noche, toca calle, ¿verdad? ¿Cómo que calle? Yo no tengo nada que ver con eso. No, yo no tengo nada que ver con eso. Esta noche tú llevamos para la calle nuevamente a agarrar las penas. ¡Esto no era parte del trato! ¿Te gusta o no te gusta? Ya, ya, ya lo hice ayer, hoy estoy en depresión. No, tú lo vas a hacer hoy de nuevo, dejes su loquera. ¿Pero está mal? ¿Ese tipo no vale la pena? Por favor. No, está bien, yo me voy a cambiar. A eso se le llama estrategia. Ay, pero tengo azul. Psicólogo, mira así, está psicólogo. Ven, vamos allá. Ven para acá. Y usted tiene mucha experiencia. Esa es una excelente pregunta. Viendote la cara, te ve como que ni dormite ni siquiera. Ay, ya veo que ni te lo puedo aclarar. Ah, pero algo fuerte. Vendale por aquí. Yo nunca había venido a un psicólogo. Y ahí es donde entro yo. Dime primero el tema. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que te pasa? Esto se va a poner feo. Lo primero que pasó fue que llegué a la ciudad, conocí a alguien. Y esa persona me enseñó todo lo que yo sé. Bueno, casi todo lo que yo sé. Y como que hubo un vínculo. No sé, me empezó a gustar el muchacho. De ilusión, porque yo no estoy segura que era lo que yo sentía por él. Pero sí había algo que me gustaba de él. Ajá, ¿qué? Cuéntame. Me decía Hugo. Ay, el amor. Hugo. ¿Cómo así, señorita? Sí, me decía Hugo. Yo puse el... Yo puse el color usado del bubalú por él. Esto ya no es divertido. Es diésel. No, pero no tienes que llorar. Bueno, es válido que tú llores. Pero no es algo por lo que tú puedas llorar. ¿Y qué tú crees que podría mejorar ese problema? O sea, ¿qué tú crees que te pueda sacar de ese pensamiento? Adiós trabajar y no pensar en nadie. Aunque... Aunque... A mí me gusta otra persona. También. Pero él me trata bien. ¿Cuándo pasó eso exactamente? ¿Hasta cuándo fue eso? Hasta ayer. Y yo le terminé explotando el carro. ¡Esta perra está loca! ¿Cómo así, señorita? Pero si ese auto le pertenecía a él y no a la tuya. Yo tenía sede de venganza y yo me blanqueé. Yo cogí un arma y yo nunca había tomado un arma. Lo bueno es que tú puedes venir a desahogarte. Que eso es lo que necesitan todas las personas. Doctor, tú sabes lo que yo necesito. Yo lo que necesito es que me haga una cirugía en el corazón y me lo saquen para volverme en fría como él. ¡Ay! ¡Qué bruto, pocalicero! Una operación de corazón. Señorita, por eso no se resuelve de esa manera. Dale por aquí, venga. Ay, coño, perdón. Perdón. Ahorita va de boca. ¿Usted anda montada, señorita? Yo tengo el bus de luz, tengo que llamar, pared. Ah, yo le voy a botar un carro porque anden ahí, porque anden perry. Ah, caray. Eso sí me interesa. Ay, sí, yo quiero. Ah, sí, doctor. Saque el carro, vamos. ¿En qué carro quieren andar? Más duro que tú tengas. ¿Qué carro quieren usar? Me dijo ella que no sabía en cuál elegir. ¿Qué carro tú tienes que nos puede apreciar? ¡Ay! Esa mujer que te la mire y llora. Ven acá, ven acá. Mira. Nelly, por favor. En verdad, si tú le das 50 mil, ya se lo olvida. Yo se los mando ahora mismo, no hay problema. Estoy esperando lo cual. Estoy esperando lo cual. Dígame, señorita, dígame su número. 273. ¿Ya llegaron? ¡Es diablo! Claro. El rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. Ah, pero venga. ¿Qué gente tiene que mínimo un narco? ¡Ay, coño! ¡Ay, precioso! Bueno, tú me llamo cualquier cosa. Yo voy todo lo que lograr. Bueno, tú mío. Está bien. Ahí estoy. Gracias. Bueno. Ese carro está bonito. No, no, no. Ella se ve muy fina. Yo creo que yo no pueda superar, tigre. ¿Supera? Pero, mi amor, ese tipo está superado y tú no lo sabes todavía. ¡Ay, está Camila una mala! ¡Ay, la creta! ¡Uy! Y que tú te superas, mala mía. Quiero un cambio. Llegué yo. Quiero un cambio. Como Karol G. Colores rojos, fogoso, poderoso y tensiones. ¿Cómo me ves? ¿Te gusta? Te quedas bien, mi amor. Amor, es muy bien. No, no, no. Esperate, esperate. Ráncamelo, ráncamelo, ráncamelo. Ya sé, ya. Mujer, ¿y es treñida que tú estás? ¿Yo? No, no, no. Esta, Camila. Va como medio treñida. Aquí hay baño, oíste. Pero vengan, ¿pa dónde? Vengan. Mujer, date tranquila. Buenas. Qué jajalo, cuánta curva yo se entreno. Anda pa' el día. Mira, espérate, ese está botao, espérate. Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. Vamos, vamos, vengan. Ay, coño, yo creo que ya yo sé. Saludos, buena tarde. Mujeres están en foto, las mujeres no están en salir, maestra. No, vámonos, vámonos, que tengo más hambre. Ah, bueno, bye. Foto y vaina, huyen pa' en pareo. Lo que me comentaron, ellas quieren comer. ¿Cuándo allá habrá comida? Hace una parada en Boca Chica, que ahí venden pescado frito con aceite de seis semanas. Esas sí es que son buenos, pues tienen sazón. Vamos allá. Aquí sí es verdad que no vamos a conseguir nada. Vamos allá. Camila, montate adelante. Bueno. Vámonos ahí, que eso te echó pa' eso. Y no hay una de My Little Pony mejor. Bueno, lamentablemente no, pero tenemos ahí. Combina conmigo también. No, pero para todos perdidos los ganados, venga, vámonos ahí. Exacto. Ah, pero... Vamos a para la finca, súbanse ahí. Hoy es un gran día para morir. Se le hizo mantenimiento, tranquilo. Ay, mi madre, maestro. Ay, 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 espérate, espérate. Toma nunca. Va a haber que llamar al mecánico, va a haber que lo que tiene. ¿Puedo abrirla? Ay. Ya, bueno, bueno. Güey. Güey, güey. Güey, pero para ti que me va a ser como canobina, pues vamos a ir caminando. ¿Y esa vaina? Qué cocinita. Yo vi una vaina larguísima ahí. Ah, pero eso de una vez. No, pero esa finca está bonita, en verdad. Aquí fue donde él me pidió la cita. Vamos a ver qué encontrábamos. Mira, espérate, una cosita, Camila. Aquí fue que me pilló la primera ansiedad. No me relaje. Si te quedaste hasta este punto del video, muchísimas gracias por ese apoyo. Y te tengo un detalle. En mi stream de Twitch estoy haciendo zings. Como pueden ver por ahí para atrás, la pizarra. Estoy haciendo zings, así que pásese por allá y lo puede encajear con el punto del canal. Ahora sí, se me cuidan y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!